bien amigos de youtube aquí vamos a dar el comienzo para mostrarle el funcionamiento de un equipo que nos puede servir de mucha ayuda esto es un mk 328 tr transistor lc r y es el texto esto pues prueba capacitores por marcarte una resistencia medirte la resistencia al igual que el estrolítico con capacitores como de confusión vamos a ponerlo tiene amarillo verde y rojo en los números serían 123 el uno es el amarillo el verde es el número 2 el número 2 y el rojo pero el número 3 vamos a conectarlo a ver qué lectura nos da ahí para saber lo que estamos con lo que estamos bregando vamos a ver cómo vamos a hacer la prueba de un transistor texting bien ahí nos está diciendo el funcionamiento de tal de las páginas de cómo entra cómo sale puede salir la corriente aquí están los accesos y el discharge me imagino o sea base común y emisor ahí nos dio la marca vamos a volverlo a prender porque se nos apagó nos dio esa información base común y también nos da los micro voltaje y lo mide en uf la capacitancia te da 20 nf que serían unos faradios en la forma que está conectado en el 1 el 2 y el 3 eso es en cuanto a lo que es esto por lo menos te dice cómo entra la corriente como sale y puede sacar si es si es rpn o pnp bien vamos a bregar con un capacitor hacemos el mismo procedimiento vamos a la hora del 1 y el 3 lo ponemos en el 1 y el 3 encendemos la maquinita ahí está buscando la información y ya la tenemos dice que es un capacitor del 1 el 3 de 3 nolofaradios y 16 ohmios de ESR ahí está la información que nos da así que de esa manera podemos sacar por lo menos el valor del capacitor vamos a abrir ahí con un electrolítico los electrolíticos ustedes los descargan no los pongan cargados porque pueden dañar el equipo los descargan un pedazo de metal y vamos a buscar aquí vamos a ponerle el 1 y el 3 encendemos la máquina vamos a ver que nos dice testing está buscando dice que es un damage port ese no no está funcionando bien vamos a usar otro vemos otro aquí vamos a ver que nos dice este otro está buscando ahí llega la información este es un 21UF capacitor de de 43 a 21UF el 55 ohmios de capacidad y los pios tiene un 6% eso es en cuanto a lo que es el electrolítico primero bregamos con un capacitor que no es electrolítico el electrolítico es el polarizado la banda blanca es negativa y el otro lado es positivo bien vamos a ver vamos a ver con lo que es una resistencia vamos a ver como leería en una resistencia vamos a ver como leería en una resistencia y si alguien sabe una información que yo de como usar esto mejor todavía pues se lo voy a agradecer yo más o menos en base a lo que he podido usar esto y se la estoy pasando a ustedes bien vamos a la resistencia yo no se si me están viendo bien ahí pero espero que si no no la está leyendo vamos a ver de nuevo así que si no se fue en contacto ahí la cogió dice que es una resistencia de 21 ohmio 1.21 ohmio ahí nos mide y usted puede verificar con el código de colores y así sucesivamente puede ir también puede medir este tipo de capacitor este tipo de capacitor también lo lee estos son los cuadraditos vamos a ver como que nos dice de en cuanto a este capacitor usted sabe que el símbolo de casa del capacitor es rayita cruza cruza rayita esta que está arriba este es el símbolo del capacitor dice que es un 8 nono farario 18 de de ohmio y BIOS 0 por 5 418.8 nono farario eso es lo que dice ahí no es 8 como la leía al principio y así sucesivamente va usando la maquinita también tiene para otro tipo de información vea aquí la tenemos si la parte está mala te lo lee vea aquí te está dando otra información más y así sucesivamente todavía tiene otros comandos otras cosas que que los voy a seguir usando y voy a seguir averiguando para qué son pero la maquinita es de mucha ayuda es de mucha ayuda a acelerar el proceso de estar seguro si las piezas están buenas o están malas bien hasta la próxima amigos si alguien conoce sobre esta maquina sabe algo más y si me puede dar información se los voy a agradecer gracias